Música Soy el Teniente Coronel Ingeniero Constructor Rodolfo Paz Sánchez, responsable del Frente Nº 7, edificio terminal, mismo que se encuentra en la parte posterior. Tenemos un efectivo de 46 ingenieros, 500 militares, entre especialistas, operadores, choferes, y tenemos aproximadamente 2.000 trabajadores complementarios de las diferentes especialidades. Tenemos muchos retos, yo creo que uno de los principales es concluir esta obra de gran complejidad en el tiempo establecido por el señor presidente, que son dos años más seis meses adicionales para poner en prueba y funcionamiento todo el equipamiento que se va a instalar. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene una gran trayectoria, se creó desde 1827, simplemente en la administración anterior concluimos 664 obras para la infraestructura nacional. En materia aeroportuaria encontramos también con experiencia, tenemos 18 bases aéreas militares distribuidas en todo el territorio nacional y todas han sido construidas por ingenieros militares. Tenemos el ejemplo de la más reciente, que es la base aérea militar Nº 5, Zapopan, Jalisco, donde también se construyeron las instalaciones del nuevo Colegio de la Aida. Nos encontramos ubicados en la pista central, prácticamente podemos ver los trabajos, el avance que llevamos a la fecha. Llevamos ya 200 metros concluidos a nivel subrasante. Después de esta capa llevamos 20 centímetros de base hidráulica. Después contamos con 15 centímetros de concreto pobre para cerrar con 40 centímetros de concreto MR. Ese es el cuerpo de la configuración de pistas. Esta longitud de esta pista va a tener 45 metros de ancho por 4,500 metros de longitud. Podemos ver en la parte posterior que no tenemos presencia de agua. Y prácticamente el trabajo de ingeniería que estamos haciendo aquí es muy interesante, ya que tenemos un banco de préstamo lateral. De tal manera que llegamos a los 4 metros al estrato resistente del banco de préstamo lateral, sacamos todo el material sano y conformamos en capas de 20 centímetros hasta llegar al nivel subrasante. Eso nos permite generar muchísimas economías. Aquí podemos apreciar lo que es la capa vegetal y a los 4 metros encontramos el material sano. Esto es nuestro banco de préstamo lateral. De aquí sacamos el material, lo ponemos en la pista central, lo vamos compactando, conformando en capas de 20 centímetros hasta llegar a nuestro nivel subrasante. Eso, repito, nos ha permitido agilizar tiempos, no extraer material de afuera y agilizar los procesos de construcción. Todo respaldado con estudios de mecánica de suelos que garantizan que la conformación del cuerpo de las pistas van a tener la resistencia adecuada. Una de las grandes diferencias es que nosotros no vemos esta obra con fines de lucro, no somos una constructora, nosotros no tenemos utilidad. Venimos aquí a cumplir una instrucción presidencial de Estado y como toda misión que se nos está otorgando, la premisa fundamental es cumplirla. Tenemos la capacidad técnica, tenemos la experiencia necesaria y sobre todo tenemos disciplina militar que nos inculcan en nuestras aulas durante nuestra formación como oficiales y jefes del ejército.